¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión del Foco. Le doy la bienvenida a mi querida Beca Duncan, nos acompaña nuevamente Isabel Revueltas, estamos haciendo un recorrido por los lugares que habitaron los personajes de su libro Hijas de la Historia, 10 mujeres que resultaron cruciales para la historia de este país o que vivieron o atravesaron sus momentos decisivos y en ellos se forjaron. Acabamos de cruzar una verja de hierro que tiene allá arriba las iniciales del arquitecto Rivas Mercado, ahí se alcanza a ver todavía, es parte de lo que quedó en una casa que estuvo abandonada durante muchos años, en ruinas, que tuvo distintos destinos y es la casa en la que vivió, tal vez nació, Antonieta Rivas Mercado, Antonieta es del 900 y la casa es del 98. Entonces nació en esta casa, dio sus primeros pasos Antonieta Rivas Mercado, un personaje central para la historia del siglo XX, una mujer sin la cual probablemente la revista Contemporáneos no existiría, no podríamos deleitarnos o paladear los cinco números finales de la revista Contemporáneos que los pagó ella. Ni el Teatro Ulises. Y probablemente no se habría podido fundar esta asociación crucial para las artes escénicas en México, que es el Teatro Ulises, que destierra finalmente la copia del melodrama español para imponer o para abrir las nuevas puertas del teatro moderno del siglo XX, y además todos los personajes que surgen de ahí, Javier Villaurrutia, Clementina Otero, el gran Carlos López Moctezuma, este villano del cine mexicano de la época de oro, era un muchacho que comenzó sus primeros pininos ahí, al lado de Javier Villaurrutia, y bueno, pues toda la generación de Contemporáneos, Salvador Novo, Celestino Gorostiza, Gilberto Ogua, Owen, fueron una bisagra entre el final del siglo XIX y lo que sería el siglo XX. Y en la pintura Rodríguez Lozano, que va a ser un personaje central, no nos adelantamos, personaje central de su vida, pero que entre otras cosas también apoyó en la creación de escenografía del teatro. Bueno, mecenas de Rodríguez Lozano, entonces, en 1900, 1896, la casa comienza a construirse en 1893, parece que la caben en el 97, 98, en un terreno que usted lo conoce bien, hoy llamamos la Colonia Guerrero, en algún momento se llamó la Colonia Bellavista, y se levantó sobre las huertas y sobre los potreros del convento de San Fernando, estamos, hay fotos por ahí extraordinarias donde todavía se alcanzan a ver los árboles de los potreros, y que tras la reforma, pues es, comienza a ser demolido el convento de San Fernando, y se abre la avenida que hoy conocemos como Guerrero, pasando exactamente sobre las huertas. En ese momento, en esos años, hay un arquitecto, que acaba de llegar de Europa, viene de una familia riquísima, de hecho, toda su familia, sus hermanas, etc., están emparentadas con toda la alcurnia porfiriana, los gargoyos, bueno, su hija se casa con un gargoyos, pero los Torres Adalid, las grandes familias, los Escandón, las familias de ese tiempo. Y, pues, este personaje estudia en Francia, estudia en España, regresa, echa una lumbrera a México, y comienza a relacionarse rápidamente con proyectos muy importantes. Estamos hablando del arquitecto Antonio Rivas Mercado, que será el autor, todos lo conocemos por la columna de la Independencia, y una serie de obras, el Teatro Juárez, cosas que ya no existen, la aduana, un edificio que hizo ahí en Tlatelolco, que tiraron para hacer precisamente la unidad Tlatelolco, y que se va haciendo como de terrenos, de casas, se hace amigo del presidente Manuel González, él le da, pues, muchas premios, le paga un trabajo con el claustro de San Jerónimo, donde estuvimos la semana pasada, se lo paga después de que le hizo la remodelación de una hacienda en Chapingo, etc., y él adquiere un terreno en esta nueva colonia, en ese momento creen que esta colonia se va a volver como la colonia Juárez, como había sido la colonia Juárez, la colonia de los ricos. Si nos hacemos un poquito más para acá, vamos a ver una de las casas que se levantaron, ahí en el número 46, después del terremoto de 1985, y de este lado alcanzamos a ver una escuela primaria, ahí se levantaba un palacio semejante a este, que era la casa de la familia Casasuz, de hecho dicen que la calle de héroes se abrió para que Casasuz tuviera una salida rápida de este laberinto todavía, de milpas y de huertas, hacia el puente de Alvarado. Entonces, se empieza a levantar esta casa, que es donde van a ser el personaje que Isabel, uno de los personajes que Isabel recupera en este libro, se ve que la adora porque le dedica más espacio que a otras, una investigación muy amplia en un personaje, ya nos platicarás ahorita, querida Isabel, polémico porque todos decimos que la vemos como mecenas de los otros. Exacto, ahí está la polémica. Y hacemos muy poco caso a lo que fue parte de su tragedia, a lo que ella buscó, a lo que ella creó, a lo que ella escribió y a lo que ella dejó. ¿Por qué no nos platicas un poco, primero, de la niña María Antonieta, la que probablemente, si vamos caminando por aquí a darle la vuelta, probablemente dio sus primeros pasos en este lugar. Sí, muchísimas gracias, gracias por la invitación, Héctor Beca, porque además, ahora estabas hablando tú del arquitecto Rivas Mercado, y el oso Rivas Mercado va a ser una verdadera influencia para esta niña. ¿Por qué le decían el oso? Le decían el oso por una anécdota maravillosa. O sea, primero era muy corpulento, era muy alto, y la otra es que cuando era joven, que se fue, era muy grande. Cuando se fue a Europa, porque se fue muy, muy niño a Europa, a probar suerte, a estudiar, a permearse de todo aquello que eran las nuevas, pues el clasicismo y todo aquello que iba a permear en esta lumbrera de hombre. Pero era un hombre joven y entonces se dice que luchó contra un oso. Y en este tema del oso Rivas Mercado, se le queda justamente, estaba en París en un circo, y entonces hizo una apuesta, a que no luchas tú con ese oso callejero de circo. Y lo hizo, y bueno, y de ahí le queda el mote del oso Rivas Mercado. Pero es un hombre que, además de que a sus hijos les va a dar algo que no era muy común dárselo a las mujeres, y era llenarlas de cultura, llenarlas de autodeterminación. Yo creo que Antonieta siempre fue la consentida, siempre fue la niña de sus ojos. A pesar de que él era el director de la Academia de San Carlos, y era un hombre importantísimo, lleno de obras y de lujo y de fama, tuvo esa cercanía con un personaje muy pequeño, Antonieta, y desde ese momento ella empezó a sentir una admiración por el arte, por la cultura. Lo que hizo el oso fue que le puso en los huesos el amor al arte y a la cultura. Vamos dándole la vuelta a la casa. Es una casa muy rara porque no la hizo, como son todas las casas en México, que son paralelas a la calle, sino que está esquinada. Así es. Lo que da una sensación, bueno, lo que nos habla un poco de la habilidad de este arquitecto para crear una sensación de mayor espacio. Y una mejor orientación también con respecto a la luz y al sol. Lo criticaban por eso, ¿no? Sí, 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 que no aprovechaba. Era como un taller de un artista en lugar de la casa de unas personas, de una familia. Estamos viendo aquí un poco, tratando de imaginar, lo que pudo haber sido la vida cotidiana de los habitantes de esta casa, los espacios en donde se dormían la servidumbre, los sotanos. Nosotros vamos a visitar todo esto. Del otro lado estuvieron las caballerizas, que luego las tiraron. Se levantó ahí una escuela, no sé si usted llegó a verla. Alguna vez hicimos una visita, estaban todavía en ruinas una escuela primaria. Sí. Que construyeron muy mal en ese lado, afectó la estructura. Sí, el Instituto Sosa, ¿no? El Instituto Sosa. Y una de las actrices del siglo XX, Silvia Pinal, estudió en esa escuela. Y dice, a ver, ahora que mencionas lo de Silvia Pinal, se me vino esa frase de Amado Nervo, cuando dice, todo lo que amé se ha desvanecido y ahora solo son fantasmas. La escuela esa en la que vivió, pues ya son unas piedras que están ahí arrumbadas. Y un poco pasó esto con esta casa. ¿Por qué no nos cuentas un poco qué pasa con la familia de Ibas Mercado? Sí, 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 sí. En el tiempo que viven aquí y cuando comienza la debacle tras la muerte del oso. Exacto, exacto. Bueno, Antonieta era la favorita, ella era la segunda de cuatro hermanos. La mayor es Alicia, que era una mujer muy bella. Antonieta tenía una belleza especial, porque no tenía esa belleza clásica que buscaban en ese siglo, a principios del siglo XX. Era muy similar a su padre, era muy alta también. Y tenía un carisma y una gracia maravillosas, porque bailaba, tocaba el piano. En esta casa era una niña muy feliz, muy juguetona. Después nace su hermano Mario y finalmente, perdón, Amalia, y luego nace Mario. Son los cuatro hermanos. Pero el matrimonio con Matilde, la madre de Antonieta, no va del todo bien con el oso. Es muy desgraciado, ¿verdad? Es desgraciado, es un matrimonio desdichado, que finalmente terminará en separación. La hermana grande será quien acompañe a la madre, porque además ya se casa con Gargollo. Y los tres hijos acompañarán al oso en un viaje maravilloso por Europa, porque lo que estaba buscando el oso Rivas Mercado eran los materiales para construir la columna de la independencia, que le había encargado don Porfirio para los festejos del centenario. Pero entonces la relación con sus hijos, Antonieta se convierte en una especie de sustituta de la mamá. Era como el ama de, aunque no era el ama de casa, era una especie como de cómplice con el oso Rivas Mercado. Y eso la marcará absolutamente porque era el amor de su vida. Es el hombre que más la va a querer. Yo creo que es el ser que más la va a querer. Probablemente sí, porque fue absolutamente desgraciada en cuestión de amores. Ahorita platicaremos de eso. Me detuve porque vamos entrando a la casa y vale la pena resaltar y mirar una serie de cosas que vamos a ir encontrando y que son verdaderamente maravillosas, como estas gargolitas que están aquí, para los desagües. Practicó el orificio en este espacio para que cuando cayera la lluvia y se les ocurrió idear esta maravilla que quedó ahí empotrada resistiendo el tiempo. Lo mismo la herrería de los barandales, que es igual a la de la verja. Sigue los mismos juegos. Ahorita recordé a la perrita Aida. No sé si la perrita Aida habrá corrido ahí, por aquí. Era la perrita amada de Adamo Boari. Y Antonita vivió en la casa de Adamo Boari tiempo después. Sí, después de que él se fue de México. Pero sí tienes razón, todos estos detalles de los mosaicos, ahí vemos también la madera. Pues en esta época en la que la idea era que todo hiciera un conjunto armonioso, que todo estuviera perfectamente balanceado y combinado, y bueno, haciendo una obra de arte total de la arquitectura. Pues es maravilloso, absolutamente tuvieron que traer cada una de las piezas que vemos aquí, llegó por separado, fueron armándolas. Esto es maravilloso. En este espacio. Esto es maravilloso. Déjame, perdón que te interrumpa, porque es una de las cosas que a mí más me maravilló, los famosos tapetes de cerámica. Porque además el estilo Rivas Mercado es eso, lleno de eclecticismo, lleno de mucho contenido. A él le importaba muchísimo este tema. Encontró en Inglaterra una fábrica donde estos tapetes de cerámica eran hechos para la realeza, para la casa real inglesa. Y se los trae verdaderamente como un rompecabezas y los montan aquí. Cuando estuvo abandonada esta casa y cuando se hizo muy famoso el personaje de Antonieta, la gente venía y se llevaba un pedacito de Antonieta y entonces destruyeron por completo. Resulta que actualmente cuando se restaura la casa, esa fábrica es patrimonio de la humanidad y se siguió y es original, digamos, original que se volvieron a hacer ahí. A mí me parece fascinante. La fábrica sigue funcionando y vuelven a traer. Sí, fascinante. Los modelos. Es maravilloso eso. Bueno, pues estamos aquí en... No, solo iba a decir que retomando un poco este tema que nos contaba Isabel de la vida que vivió Antonieta aquí con su padre tras el abandono de la madre, pues creo que eso va a ir marcando mucho de su vida o al menos de la narrativa que le hemos dado a su vida. Como una mujer que está marcada por la tragedia en casi cada aspecto de su vida y que también termina siendo un poco injusto, ¿no? Con el personaje. Totalmente, porque además ella vive una circunstancia muy común en esa época, ¿no? Cuando la madre no está, las que toman el control, pues son las hijas. Ella conocerá muy joven a quien le cambiará el curso de la vida y es su primer esposo. Siendo ella una muchacha de 18. 17 años fue cuando lo conoció. Y lo conoció en este salón que estamos entrando, era donde se recibía. Aquí trabajaba el oso Rivas Mercado, aquí trabajaba ese arquitectazo del porfiriato. Entonces, imaginémonos que era su casa, estaba su hija en contacto con todos aquellos que tenían que ver con esa élite y con ese arte, pero ella, una niña de 17 años, llena también de ilusiones, conoce a un hombre muy cercano a los Madero, que es el inglés que había estado en Estados Unidos, Albert Blair. Y él es más grande que ella por 10 años y sin conocerlo, se embarca en una aventura de un matrimonio extremadamente temprano. Y yo quiero titularlo y lo titulo así en el libro, que se casa con el enemigo. Porque realmente fue un matrimonio muy, muy desgraciado, que le dio lo que más va a querer también ella después de, o al mismo nivel que quiso al oso Rivas Mercado. Que fue su hijo, su hijo Donald Antonio Blair Rivas Mercado. Albert Blair es uno de los que se embarcan en el proyecto de desarrollo de las lomas de Chapultepec. Y cuenta la leyenda que es Antonieta, quien le pone los nombres a las calles, que hoy llamamos Sierra Nevada, Montes Himalaya, etc. Ella los hizo sacándolo de un atlas, así es que es una huella que ha dejado ella en la Ciudad de México. Por eso el lomas de Chapultepec se llamó originalmente Chapultepec Heights, porque era un desarrollo hecho por un inglés y apoyado por capital estadounidense. Ahora, en esta leyenda que empieza con la historiografía, porque a finales de los años 70 es que se recupera la figura de Antonieta. En una de esas biografías se dice también, muy románticamente, que ella le pone nombre a esas calles por lo que ella deseaba viajar, porque quería volar a esos montes, a ese mundo que quería conocer. El padre ya le había enseñado lo que era viajar. Y bueno, podemos fantasear un poco ahí con ese tema, ¿no? Tenía un muy mal matrimonio, Héctor Beca la lleva a vivir, Antonio, bueno, Albert, perdón, a San Pedro de las Colinas, ¿no? Porque tenía negocios. La mete en una hacienda, ¿no? Verdaderamente la mete en una caja, en una hacienda, lo que debía de ser una mujer. Y el matrimonio empieza a ir mal cuando sucede una de las cosas más terribles que le pueden pasar a Antonieta es la mutilación de una parte fundamental para ella, de una parte intelectual. Su biblioteca, sus libros, los quema en un arranque de enojo, de celos, los quema Albert Blair, porque no se esperaba que una esposa, que una madre, fuera culta, leyera, y fuera una mujer con tanta vida emocional e intelectual. Bueno, es que él era, en realidad, bastante conservador, ¿no? Sí, claro, era la época. Entonces, no estaba tan de acuerdo con estas ideas revolucionarias que traía Antonieta en la cabeza. Así es. Es increíble, doscientos y tantos años después, el mismo destino de Sor Juana. Le arrancan los libros, lo tienen que renunciar a los libros, y una mujer vuelve a vivir en otro mundo, en otro momento, exactamente la misma tragedia. Una mujer que le es muy peligrosa para el patriarcado, ¿verdad? Oye, y además hay una carta que me parece que habla de la profundidad, de las emociones que ya tenía Antonieta en ese momento. Después de que él le dice, ya no quiero que leas, quiero que seas esta esposa, ella todavía razona con él y le escribe y le pone, lo que tú hiciste no lo voy a poder remediar nunca. Y esto además me da pie para decirte que como matrimonio, relación de pareja, yo no siento, y dice algo profundo y muy moderno, muy adelantado a la época, un matrimonio cuando tiene intimidad es porque esos cuerpos se dan en alma y cuerpo. Mi alma no va a ti, Albert. Le escribe literalmente. Debemos separarnos porque esto no debería de ser así. Entonces, no estaba preparada ni su sociedad, ni con quien vivía, ni estaba preparado el mundo para esas ideas de una mujer tan adelantada. Yo creo que ella llega a construirlo, es uno de los personajes que comienza a encabezar esa emancipación y es otra forma de pensar, precisamente porque había estado en contacto con otras ideas en Europa. Llega muchas cosas, llega el jazz, llega el cine. Llega el pelo corto, en ella ideas largas. Llega la influencia extranjera, se acortan las faldas. Entonces, ocurren muchas cosas, tampoco es una cosa como de figuras de caudillos, etc. No, 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 pero lo que me refiero es que son mujeres como ellas que comienzan a hacer esas cosas, a cortarse el cabello y que hacen ese cambio. Y ella se adhiere a ese cambio. O sea, no son pasivas a ese proceso. Sí, se adhiere a ese cambio, pero no gratis, porque tiene que pagar una factura por el mundo y el medio en el que vive y regresará a esto que será un refugio. Todavía vive Antonio Rivas Mercado y regresa con su hijo. Deja a Albert en una cosa inusitada para la época, para la familia. La hermana mayor le dice que eso es imposible, que tiene que arreglarse. Con el rechazo familiar. Con el rechazo de, obviamente, el oso la recibe con ese amor y con ese cobijo que fue para ella. Y empieza una batalla terrible que terminará por romperla en muchas partes de su vida, que es un divorcio que, aunque en 1915 ya en la Constitución, previo a la Constitución había una iniciativa y finalmente queda en la Constitución de 1917 de Venustiano Carranza, no se usaba. Realmente no iba a ser a favor de Antonieta, sino a favor absolutamente de Albert Blair. Es increíble. Bueno, y después, en medio de, pues, cuando muere su padre, ella recibe una gran fortuna. Es una chica joven, llena de ideas en la cabeza. Se empieza a mezclar con toda una juventud también que se había gestado en los años finales del porfiriato y que estaba ya desbordada, que ya había roto también esos moldes interiores. Y que, bueno, ahí conoce a un personaje que también va a ser central en sus desgracias, que es el pintor Rodríguez Lozano. Rodríguez Lozano, el mismo que había estado casado con Carmen Mondragón, que había vivido con ella en París experiencias horribles, la muerte de un hijo, el hecho de no aceptar su homosexualidad, etc. Y me gusta mucho cómo se ha narrado el encuentro con Rodríguez Lozano en una noche en la que, pues, este joven era guapísimo y además era como un alma gemela de Antonieta. Habían leído a los mismos autores, estaban imbuidos de las mismas cosas y el día que se encuentran se quedan hablando casi hasta el amanecer y a partir de ese momento ella lo comienza a buscar, se comienzan a frecuentar y ella cae rendida, perdidamente enamorada de él, sin saber todavía que él jamás la va a aceptar. Así es. Ella lo va descubriendo lentamente y ese es otro de los momentos trágicos en la vida emocional o sentimental. Sí, por supuesto, el que se enamora de él siendo él homosexual, una relación que nunca se va a dar, pero también una gran decepción de Rodríguez Lozano va a ser un momento en el que el padre de Rodríguez Lozano era quien administraba los bienes de su familia, lo que había heredado del oso, y pues parece que en contubernio Rodríguez Lozano con su padre le roban a Antonieta. Eso va a ser un eje en nuestra última investigación, porque les comentaba que a partir de los años 70 el personaje se empieza también a mitificar. Después tenemos la recuperación a través de una novela por parte de su nuera, la nuera que nunca conoce, pero eso si quieren lo dejamos para posterior, y lo que sucedió con una Antonieta con dinero, sola, ávida de que la contuvieran, porque hay que decirlo y no pasa nada, no se le quita poder, no se le quita absolutamente nada, en esa época ella estaba también acostumbrada, ella quería hacer una familia, y ella de alguna forma quería tener aquello para lo que había estudiado, para lo que había hecho, y soñaba con que Lozano iba a ser finalmente ese hombre sensible, que la acompañaría, pero que la dejaría ser lo que ella quería ser, porque él era intelectual, porque él era un hombre sensible, porque él era un hombre moderno, y sin embargo lo que él le da es solamente buena educación, le contesta siempre pistolarmente, no hay entre ellos ni siquiera un beso, no hay, o sea, en sus cartas desesperadas, las cartas son muy desesperadas, porque ni siquiera hay una relación de un abrazo, un beso, él siempre con una barrera absoluta. Y con un aire como de maestro. Así es. Y además sí le dio clases, ¿no? Pues no, a la que le quería dar clases era justamente Amelia, porque te digo que lo conoce por eso, o sea, era, digamos, el padre era el administrador, era el maestro de Amelia, su hermana menor, porque te digo, toma esas funciones de llevar la casa. Termina todo trágicamente, porque se encuentra un personaje que es todo lo contrario de Rodríguez Lozano, y todo lo contrario de Blair, que es José Vasconcelos, que es un personaje que arde en la pasión, que arde con una inteligencia sobrehumana, se diría, un personaje que forma parte también de esa juventud porfiriana, que está inconforme y que cree que todo puede cambiar, que apoya el maderismo, y que luego se lanza como candidato a la presidencia de la República, y vive con ella una relación que al final de cuentas acaba siendo también poco saludable para Antonieta. Absolutamente, lo que sucede ya es que Antonieta entrega el resto, su resto, todo amor, dinero, ilusiones, y sobre todo, no la pensemos como una mujer vacía y superficial, todo lo contrario, ella buscaba un México que es de joven Vasconcelos, que el joven Enestrosa, que el joven del campo que muere asesinado, justamente, Germán del campo muere asesinado, ella buscaba otro México, era momento ya de ese otro México, y lo que le sucede es que México le arrebata todo a Antonieta, porque le arrebata el triunfo a Vasconcelos, digamos que es el primer fraude del siglo XX electoral, y la posibilidad de ese México se le esfuma, y se esfuma esa posibilidad para ella. Yo me pongo a pensar un poco, ¿habrá pensado ella alguna vez ser primera dama? ¿Habrá pensado que a lo mejor con ella llegaría el sufragio femenino? Yo creo que todo eso se lo planteaba, y cuando muere Germán del campo, y tiene que huir a Estados Unidos, y que se va sin el hijo, ahí empieza la vorágine que terminará donde todos conocemos. Hundiéndola en una depresión. Absoluta. Es terrible, son unas cartas muy dolorosas, las últimas líneas que escribe son de verdad estremecedoras, se lleva a su hijo, secuestra a su hijo, porque se lo han quitado, comienza una huida hacia la tumba, por decirlo de alguna manera, que acaba de una manera muy triste su noche última en un hotel, con un revólver que le ha dejado José Vasconcelos, escribiendo unas líneas desesperadas, y la determinación que toma al día siguiente de cegarse la vida en Notre Dame. Así es, a los 30 años, con el siglo, muere el 11 de febrero de 1931, se arranca el alma en Notre Dame, cuando no tenía ya más nada que perder. Yo quiero pensar que además de ese corazón roto, son esas ilusiones, y ese México al cual ella no sentía ya ninguna pertenencia. ¿Por qué? Porque no era nada de lo que el padre le había dicho, no era nada de lo que había soñado, y lo que tú decías, Beca, también traición de parte del amigo, del padre de su amigo, y lo de Vasconcelos, finalmente la hundirá. También son muy sentidas las cartas, Héctor, de los personajes que se ven inmiscuidos en este suicidio, tanto Pani como Vasconcelos, será una herida muy, muy grande, y en algún momento Vasconcelos tratará de hablar con el hijo de Antonieta Rivas Mercado, porque además queda en Francia, allá se quedó, allá lo dejó solo. Y es una herida y es algo increíble, es una historia que la nuera escribe a la sombra del ángel. Ella no es el ángel de la independencia, además es una victoria alada, pero sí está su hermana Alicia en un, digamos... En el medallón. En el medallón. Pero bueno, a lo que yo iba es que esta idea de que el hijo pierde a la madre 70 años después, la recupera, porque como dice Benito Taibo, sin literatura no hay historia, y ahí está esta obra literaria de la historia de Antonieta. Continuamos nuestro recorrido buscando a las hijas de la historia. En esta ocasión hemos llegado a un panteón desierto, un panteón histórico, uno de los panteones más bellos y más interesantes que hay tal vez en el país. El panteón de San Fernando tuvo unas décadas de gloria, en las que todos los personajes que tomaron parte, participaron en la historia, fueron sepultados en este lugar. Por ahí anda la tumba, aquí está la tumba de Francisco Zarco, aquí está la tumba de Juan de la Granja, el introductor del telégrafo. Benito Juárez. Benito Juárez. Pues ni más, ni menos. Y ahí atrás, el cenotafio de Vicente Guerrero, que le dio nombre a la colonia por la que hemos estado caminando, que se llamaba Bella Vista, y recibió el nombre precisamente de Vicente Guerrero. Aquí encontramos, pues, era un panteón caro, que era el panteón propio de las celebridades. Así es. El costo de las fosas y de los nichos era tres o cuatro veces mayor al del resto de los panteones de la ciudad. Y por eso cuando uno camina por este sitio, pues aparecen todos los personajes que uno encuentra en los libros de historia. Así es, absolutamente. Aquí está el coronel Santiago Xicoténcatl, héroe de la batalla de Chapultepec en 1847. Pero no venimos buscando a estos personajes, sino venimos persiguiendo el fantasma de Concha Lombardo de Miramón. Concepción Lombardo de Miramón. Qué mujer, qué personaje, qué época le toca vivir. Pues yo quise incluir la historia de Concepción Miramón, porque son esas otras voces que no las, digamos, no les damos oído, no las escuchamos, de un siglo XIX tremendamente convulso mexicano, pero que también eran parte de justamente ese, pues esa guerra que tan sangrienta, nos costó tanto trabajo a los mexicanos ponernos de acuerdo en qué iba a ser nuestro gobierno décadas. Y entonces para la segunda década del siglo XIX, yo quise escoger a una mujer que le tocó vivir de primera mano justamente la historia de lo que sucedió en esas décadas. Esos años haciagos de la revolución, digamos, de la revolución de reforma, de una revolución armada, de unos contra otros, federalistas, contracentralistas, y que además los dos eran mexicanos. Ahora nos parece muy claro el resultado, el final, pero en ese momento no se sabía quién iba a ganar, ¿no? Eran proyectos antagónicos absolutamente. De un lado Juárez y esta generación maravillosa que nos dieron esa patria, pero también del otro lado gente como la familia de Concepción Lombardo y después su esposo Miramón. Porque Concepción viene de una familia arraigada de criollos, el padre tuvo oportunidad de firmar en el Congreso Constituyente, si bien no firma el acta de independencia, sí participa en un primer Congreso Constituyente. De ese tamaño era la relación que tenía la familia Lombardo con México. Funcionario de Santana, que sufre cárceles, persecuciones, acaba encarcelado muy cerca de aquí en La Cordada, ¿no? Totalmente, o sea, una persona que se, una familia que se lleva la piel y las ideas hasta sus últimas consecuencias. De esa familia provenía Carmen, perdón, Concepción Lombardo, era una joven que pertenecía a esa sociedad, una joven que conoce en ese momento a un todavía muy joven Miramón. Y Miguel Miramón es ese héroe, ese niño héroe, que no es niño héroe porque no murió el 13 de septiembre. Pero ya estuvo, resultó herido. Resultó herido el 13 de septiembre de 1947. Entonces, ¿tuvo la mala suerte? Sí, tuvo la mala suerte de caer preso, la mala suerte de caer preso por los norteamericanos. Varios meses estuvo como preso y se le va a abrir una herida muy grande con respecto a lo que sucede en México, ¿no? Que se pierde el territorio, que se pierde la guerra. Entonces, lo que querían los conservadores históricos, que son muy distintos a los que de pronto nos da como por mencionar a diestra y siniestra, lo que son esos conservadores provenían de una tradición centralista, lo que había sido alguna vez la logia escocesa contra la logia de York, las logias mazónicas con las que empiezan a buscárselas los ideales políticos. Y ya para 1863, que está en pleno el tema de la guerra de reforma, ya tendremos a una Concepción Miramón casada con el presidente más joven que ha tenido México, que fue Miguel Miramón. Estos mexicanos querían una patria centralista, querían apoyo del extranjero, nada más que en lugar de Estados Unidos era el apoyo de parte de Europa. No van ellos los Miramón, no va Miguel a buscar a Miramar, al archiduque, el que va así es el hijo de Morelos, Juan Epo Muceno, al monte. Y sin embargo, siempre se le va a colgar esa desgracia que tuvo, que al final, por llevar hasta las últimas consecuencias, esa idea del México conservador, del México centralizado, pues va a apoyar desafortunadamente para su tragedia, al usurpador imperio de Maximiliano. Pero Concha era una mujer muy vivaz, era una mujer muy alegre, y se enamora profunda y absolutamente. Un matrimonio de ocho años y una viudez, que ahorita podemos platicar. De cincuenta. De cincuenta. Sí, así es. Hemos hablado muchas veces de Concha Lombardo en este programa, alabando el gran libro de memorias en todos sentidos. Voluminoso, pero además cargado de historias, y sobre todo, uno de los pocos libros en los que se escucha la voz de una mujer en el siglo XIX. La voz de una mujer que presenció sucesos centrales y que los está contando. Pero también la voz de una mujer que nos dice cómo vivían las mujeres, cómo eran las niñas del siglo XIX, cómo eran los cortejos, cómo se enamoraban, cómo se casaban. Uno no imagina a la esposa del presidente Miguel Miramón viviendo en la casa de la familia de ella, el presidente, en la calle de Chiconautla, que me parece que hoy es Colombia, Venezuela. Colombia, República de Colombia, sí. Pues en la zona muy cercana a Tepito, Lagunilla, etcétera, y el presidente vivía en la casa de sus suegros, salía de ahí, se iba caminando al Palacio Nacional a despachar, y mientras se iba dando este conflicto que tanta sangre y tanto odio despertó en México, la aprobación de la Constitución de 1857, que era terriblemente liberal y radical, y la reacción de la Iglesia diciendo el mexicano que siga los artículos de esta Constitución va a ser excomulgado. Y el drama de un país que ha vivido bajo la religión católica tantos años y que de repente tiene que decidir, le hago caso a la Constitución o me condeno en el más allá, porque además incluso los liberales eran súper católicos, salvo algunos, ¿no? Tendemos a pensar que eran todos jacobinos y comecuras, pero en realidad no, también eran profundamente religiosos, solo su idea de cómo tenía que ser el Estado mexicano era distinta. Separar, separar tu fe, separar lo privado, y que el Estado debía ser absolutamente laico, pero lo que hace Miguel y lo que hace Concepción Héctor y Deca efectivamente es vivir una medianía, porque efectivamente cuando conoce Miramón a Concha, le va a decir, yo me voy a acabar casando con usted, y le dice, usted para nada, hasta que usted tenga general, o sea, hasta que usted sea general, yo me casaría con usted, bueno, pues lo cumple años después. Ella veía la situación de la mujer y le explica, yo no voy a ir detrás de ti como van todas esas pobres mujeres, hasta con el perico en el hombro, con los hijos detrás, de estos ejércitos famélicos, de esta guerra tremenda que lastimó tanto a los mexicanos. Ahora, Miramón formaba parte de esa élite, de otra institución muy importante, tú mencionabas la iglesia, pero también la institución militar del ejército era tan importante en esa época, y él sentía absoluto orgullo. Un maravilloso militar, casi que invencible por parte de los liberales, y no cambia jamás su posición, de una congruencia él y ella de una determinación absoluta para contar, una vez que murió fusilado en el Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867, junto a otro general que era Mejía, bueno, pues ella se dedicará a contar esa historia de este México que no fue, que no le resulta a los conservadores, y que a ella le parece injusto el destino que su joven esposo tuvo al morir tan joven en este fusilamiento. Muy bien, pues es un personaje que vale mucho la pena acercarse, está espléndidamente retratado en el libro de Isabel, pues uno acaba enamorándose de algún modo, de su vivacidad, de lo viva que estaba, de la manera en la que veía y procesaba todo lo que le estaba ocurriendo, y aparte pues es el relato escondido de un momento de la historia de México, porque como sabemos, la historia fue contada por los vencedores, y ha quedado en la sombra la versión de los que perdieron, que también forma parte de la historia, y que vale la pena leerla, conocerla y confrontarla. Vamos a seguir caminando porque encontraremos un tercer personaje justo por los rumbos por los que estamos caminando. No se vayan. Bueno, pues llegamos a otra estación de nuestro recorrido, persiguiendo a las hijas de la historia, este libro que acaba de presentar nuestra querida Isabel Revuelta, Revuelta. Sí, gracias, gracias, gracias. La costumbre. Y estamos caminando en este espacio que ocupó un lugar central en la historia del siglo XIX en México, un lugar que llegó a habitar Antonio López de Santana, un lugar que Maximiliano le regaló a Pepita de la Peña como regalo de bodas. Y pues estamos persiguiendo las sombras precisamente de una de las grandes cronistas, escritoras del siglo XIX mexicano. Resulta increíble. Hablábamos de este mundo dominado por hombres, resulta increíble que las mejores crónicas del siglo XIX, si uno quiere conocer el siglo XIX, cómo era la vida cotidiana en el siglo XIX, cómo era la ciudad, tiene que leer a Concha Lombardo, tiene que leer a Madame Calderón de la Barca y bueno, desde luego, tiene que leer a Manuel Pai, ¿no? Totalmente. A Paola Colonitz también, más olvidada. Sí, pero habría que rescatar. No como a Fanny, ¿no? Estos tres tienen un nivel mayor, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, estamos hablando, estamos pisando los terrenos, bordeando los terrenos, por eso entramos en este lugar, no porque ella haya vivido aquí, sino porque fue vecina de este palacio, que pisó y conoció la encantadora, espléndida, deslumbrante, Madame Calderón de la Barca, uno de los personajes que forman parte de este libro, Isabel. ¿Por qué la escoges? Ay, es una de esas personajes que me escogieron a mí, porque voy a parafrasear un poco a Chabela Vargas, porque los mexicanos nacen donde se les da la gana y esta mujer nació en Edimburgo, pero su obra es absolutamente mexicana, sobre México, de México, y se convierte, Héctor, lo dices muy bien, en una cronista inusitada, no puedes creer y dejar de sorprenderte que todo eso que escribe como cartas epistolares, digamos, de alguna manera al principio, se convierte en un retrato costumbrista, detallado, profundo, analítico, entretenido. Esta mujer, Frances Ernst Cain, Inglis, era el nombre de esta escoceta, nacida en Edimburgo a principios del siglo XIX, formaba parte de una familia mediana, el padre no tenía gran fortuna, pero tenían una casa, eran dueños de tierras, y cuando queda huérfana va a tener que ir a Francia, y ahí tiene una educación donde las mujeres empezaban a tener un espacio, que es las escuelas para ser maestras, la vida de las normales, de ser el magisterio. Entonces, ella después decide ir con su madre y unas hermanas, dos hermanas a emprender ese viaje maravilloso del siglo XIX, emigrar a los Estados Unidos, esa promesa de un mundo mejor, y ahí empezó el peregrinar de esta mujer que va a llegar a Boston, una ciudad verdaderamente vibrante, llena de cultura, los historiadores que estaban buscando los trazos de esa joven América, un Prescott que estaba preparando justamente una obra sobre la conquista de México, va a encontrar una amiga, va a encontrar en estas jóvenes que ponen una escuela para señoritas, va a encontrar después a la cronista, estas cartas que son casi 500 cuartillas de los dos años que dura la residencia de Madame Calderón. Pero ¿por qué viene Madame Calderón a México? ¿Por qué termina de Edimburgo en Puente de Alvadado? Porque va a conocer en estas tertulias culturales en Boston, también a un joven argentino, español, que representaba al primer ministro plenipotenciario de España, el primer embajador que llega a México después de que España reconoce en 1836 que México ya es independiente. Llegarán en el invierno de 1839 y desde que desembarca en Veracruz todo le parecerá fantástico. Mira qué curioso, venimos buscando a Madame Calderón y nos encontramos a Dolores del Río, que es el personaje que cierra el libro. Y esta foto espléndida, Salvador Novo jugando con su perro. Sí, de la exposición que tiene ahora de Animales de Compañía, que vale mucho la pena ver. Una verdadera maravilla. Qué belleza. ¿Te fijas cómo los personajes los cogen a uno? Así es. Bueno, en el salón de William Prescott, Madame Calderón conoce a un personaje nacido en Buenos Aires que ha tenido una vida diplomática y que es elegido por el gobierno español para que después de la independencia llegue como primer ministro de España en México a restablecer las relaciones. Conoce a quien será Madame Calderón de la Barca en ese salón, le lleva muchos años, se enamoran, se casan, toman un barco en Nueva York, emprenden un viaje horrible, tormentas, mareos, etc. Desembarcan en Veracruz, que era horrible, cuentan, por ejemplo, cómo en el camino está lleno de animales muertos. No nos imaginamos cómo eran los traslados, pues ahí se murían los caballos o las mulas y ahí las dejaban. De hecho, estaba prohibido cazar zopilotes, lo cuenta Madame Calderón, porque los zopilotes ayudaban a limpiar los caminos. Un lugar donde había malaria, donde había una vida muy precaria y ella llega con muchísima desconfianza después de haber estado en esos salones y después de haber visto los países que vio, se va acercando a México con muchísimas confianzas sin saber lo que va a encontrar. Salvador Novo, que acabamos de ver aquí su foto, lo dice de una manera extraordinaria. Dice, a México llegó un cortés con faldas, no para conquistarlo, sino para ser conquistada por él. Y absolutamente le pasa eso. El ingreso de Madame Calderón de la Barca va acompañado de la sorpresa, de la Zoro. Vamos a salir para acercarnos al lugar donde estuvo su casa. Ella escuchaba los gritos de los vendedores de tierra para las macetas, de chichuilotitos, etc. Todos los caballeros, sí. Y decía, desde que amanece hasta que cae la noche, no hay silencio en esta ciudad. Al mismo tiempo, una ciudad llena de pordioseros que se acercaban a su ventana mientras ella escribía sus cartas a pedirle alguna limosna, etc. Es la crónica contada desde arriba. Sí. Se relaciona con toda la nobleza, con toda la aristocracia. Sí, sí. Pero no deja de ver la vida cotidiana. Pero va dejando. Absoluta. Absoluto ojo perfecto, porque además a ella le conmueve. Yo creo que tiene mucho que ver el origen y el origen de Escocia también. Este pueblo lleno también de la tradición de contar historias. Yo quiero imaginar que también por ahí le va a venir esa inquietud de ponerse a escribir absolutamente todo. Cuando descubre los olores, los colores, y antes de hablar de esta descripción tan detallada que empieza a hacer Madame Calderón Fanny, porque Frances, después de cariño, es Fanny, quisiera decir el hecho de que el viaje les cuesta tanto trabajo, porque esas décadas a las que llega está México verdaderamente hundido en la ruina. No había ferrocarril, ni pensar en el ferrocarril llegará a finales del siglo XIX. Les toma una verdadera odisea, olvídense de la NAO de China, para llegar finalmente al corazón de este país. Y cuando llega a la Ciudad de México, por eso pongo en el libro, de Edimburgo a Puente de Alvarado, encontrará esa beta de escritora, porque tiene una pluma fantástica, tiene una pluma muy, muy educada, es entretenida. No podemos hablar con ojos del presente, lo hemos dicho ya en varias ocasiones, sería injusto juzgarla, porque sí tiene una dote, digamos, un poco de clasismo, efectivamente también tiene muchos atavismos. Finalmente es la esposa del embajador, y sin embargo tendrá esa sensibilidad. Y perdón, escribe desde una mirada europea también, que es algo que es importante entenderlo, o sea, sus referentes son otros. Y desde otra religión. Bueno, se comete a catolicismo ella. No, no, pero ella escribe con la mirada de una mujer que dice, ¿qué es esto? ¿Por qué chancuetes? ¿Qué borracha? Creción el protestantismo. Pero la mirada del otro, la mirada del otro es lo que es Fanny, nos dice mucho a veces el otro sobre nosotros mismos, y es importantísima esa mirada. Un cuadro costumbrista de páginas enteras, que igual habla de la pierna de Santana, como de su postura, como de la mujer de Santana, la primera mujer, Inés, porque después era tosta, y se me fue el primer nombre de la segunda esposa de Santana. Pero hablará... Dolores. Pero hablará de los excesos de los mexicanos. Del pulque. Hablará del pulque. Que como es posible, que casi mueren, fueron a San Agustín de las Cuevas, que ahora es Tlalpan, a una pelea de gallos, y cuenta muy divertida, que casi se les descarrila el carruaje, se les cae por los caminos... En la noche, en la noche, por la lluvia. En la oscuridad, en la lluvia. Y por los tremendos pulques que se había tomado el cochero, el conductor. Entonces, lo hace de una manera muy divertida, pero también pone el dedo en la llaga. Y el dedo en la llaga es las mujeres. Las mujeres eran poco instruidas. Grandes anfitrionas, mujeres que se ponían las joyas para ir a las peleas de gallos. Los zapatos apretados para que no se le viera el pie muy grande, y todos acababan sufriendo porque estaba muy mal gusto, etc. Fumando en el teatro. Algo que después le critican mucho, porque cuando se van, dicen, ¿cómo es posible que le abrimos las puertas de nuestras mansiones y de nuestras residencias a esta mujer para que nos ridiculice de ese modo? La reacción contra las cartas de Madame Calderón de la Barca fue brutal. Nos hemos acercado a este espacio. Espero que no nos vaya a fallar Don Artemio de Valle Arispe, ya que estamos rodeados de fantasmas propiciatorios. Porque al presentar la casa donde vivió Madame Calderón de la Barca, dice que vivía junto al Palacio de los Jondes de Buena Vista, y presenta una fotografía, hoy pasa a una calle, por lo que fue la casa de Madame Calderón de la Barca, pero en esa fotografía, al fondo, uno alcanza a distinguir que asoma un árbol. Yo no veo por qué este árbol ha quedado aquí a mitad del camino y lo ha respetado la calle. La única explicación posible es que haya sido el árbol que estaba en el jardín, en la parte trasera de la casa de Madame Calderón, y que tiene toda la edad para hacer el árbol. Isabel, en este proceso, ella detesta el pulque, dice cómo es posible que tomen esa bebida nauseabunda, la comida le parece grasosa, desfilan los platos, el puchero, los moles, los adobos, etc. Y ella, al principio, le parece repugnante, y después, cuando se va, termina diciendo, no sé si podré vivir en el futuro privada de esto, ¿no? Claro, y de lo que sí habla mucho Madame cuando se va de México es que nunca más volverá a escribir sobre nada, ni nadie como lo hizo de nuestro país. Eso a mí me parece muy sintomático, y me parece que su capacidad de sorpresa fue tal que yo creo que quedó como capturado en eso. Después, no dejaba de hablar de las frutas, de la riqueza, de los mercados, de la piel de los niños, de la piel de las mujeres. Sí criticaba la poca instrucción de las mujeres. Eso me parece muy importante, muy novedoso. Bueno, y nos habla de dónde venía ella, ¿no? Por supuesto, de dónde venía ella. Y además, cuando está en México, no era marquesa. Ella tiene el título ya muy posterior, cuando va a ser institutriz de una de las infantes. Era fanta, sí, a viuda. Era Fanny. Siempre, aquí era Fanny, era Madame, Madame Calderón. Y cuando la publican en vida, porque eso es una hazaña también de otra de estas mujeres de la historia, como Sor Juana Inés, Madame va a ser publicada en vida porque las cartas que llegan a Prescott le parecen fantásticas, fenomenales, son verdaderamente crónicas, porque además toma la precaución de poner, están pasando, como ahora que estamos escuchando, un levantamiento por tal, porque desde que yo llegué, ha habido tales presidentes. Entonces, se da la tarea de hacer también esa crónica de lo que está pasando. Aunque hay que decir que se publican sin su nombre en portada, se publican solo con sus iniciales, porque consideraban los editores que ponerle el nombre de una mujer no le iba a dar un éxito comercial al libro, no se iba a vender. Y por un pudor que tenía Madame, porque decía, yo soy la representante del protocolo, y entonces, ¿cómo voy a ventilar siendo embajadora? Era la esposa del embajador, y entonces no podía decir los chismes que iba a decir. Es fantástica, porque de pronto sí es muy ácida, es hasta en algunos momentos ácida. Pero claro, también tiene mucho que ver que, eso sí, Beca, se va a publicar la obra completa ya con su nombre, hasta siglo XX. Hay una edición, hay una edición en finales del XIX en Londres. Sí. En México no llega. No, no, no. Hasta 1920. Sí. Y nosotros la conocemos por el trabajo fantástico de Felipe Teixidor en la colección Sepán Cuántos de Porrúa, que es la que por ahí de los años 50, 60, la divulgó brutalmente y nos la llevó prácticamente a los libreros de todos los que, pues no estábamos vivos todavía, pero ya estábamos por llegar al mundo. Es un trabajo. Sigue siendo uno de los volúmenes más vendidos de la colección Sepán Cuántos. Y una delicia. Si no lo ha leído, búsquelo en la colección Porrúa, comience a leerlo, déle tiempo, porque la entrada del barco y el mar, etc., cuesta un poco de trabajo, pero llegando a la Ciudad de México va a ver qué delicia de relato. Es maravillosa su capacidad de observación, la ligereza con la que corre su pluma, su sentido del humor, su capacidad para maravillarse. Es una delicia. Es una delicia. Y la determinación... ...del libro y del personaje. Perdón, Héctor, la determinación que tuvo esta mujer para hacer eso, para ponerse a escribir, para hacerlo de manera ordenada, para hacerlo... No se esperaba que una mujer se dedicara a escribir y muchísimo menos convertirse en una fuente, porque ella sabía que iba a ser para sus hermanas, para su familia, sabía que las leía también su mentor. Entonces, a mí me parece una mujer que hay que rescatar por esa determinación que tuvo. Y aunque le tocaron tiempos también duros, como le tocó a las mujeres vivir, ella destaca maravillosamente. Muy bien. Querida Isabel, se nos acabó el tiempo. Gracias. Te agradezco muchísimo este recorrido. Espero que podamos seguir caminando contigo para visitar los lugares en donde quedan flotando las sombras, los fantasmas de estas hijas de la historia que nos faltó hablar. Espero que lo hagamos muy pronto. Te agradezco muchísimo. Gracias, querida Béjara. Gracias, Héctor. Gracias, Isabel. Gracias a ustedes. De verdad, hablar de estas mujeres, hablar de nuestra historia. Un privilegio para mí. Gracias. Sígasela pasando bien y nos vemos la próxima semana. Ya lo sabe usted. Gracias. 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 Gracias.